¡Suscríbete al canal! Lo malo de mí quitaré, oye mi voz que suena ya Como un trueno mi voz rugirá, si caigo me levantaré Prepárate y escúchame, lo veo hoy, lo veo ya Yo tengo el ojo de tigre y el fuego, bailo sobre miedo Campeón, he nacido, escucha mi rugido Fuerte, más que un león soy fuerte Campeón, he nacido, escucha mi rugido Escúchame rugido Como un mariposa vuelo hoy, y gané todo lo que ahora soy De cero a héroe, seré por siempre Si caigo me levantaré, lo malo de mí quitaré Oye mi voz que suena ya, como un trueno mi voz rugirá Si caigo me levantaré, prepárate y escúchame Lo veo hoy, lo veo ya Yo tengo el ojo de tigre y el fuego, bailo sobre miedo Campeón, he nacido, escucha mi rugido Fuerte, más que un león soy fuerte Fuerte campeón, he nacido Escucha mi rugido Mi rugido Mi ruido Escucha mi rugido Yo, 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 yo Yo tengo el ojo de tigre y el fuego Bailoso de miedo, canción de nacido Escucha mi rúgido Fuerte, más que un león soy fuerte Campeón de nacido Escucha mi rúgido 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 Gracias.